Fuma, 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 la discoteca está en la luna Un arrebato cabrón, con ese booty guayando majón Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso De tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el parreo Que ella está prenda, yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te vaqueo Cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full, bellaqueo Cuando te veo, hay que empezar el fuma, fumeteo Dar de ojos, saciar tus deseos Y cuando suena el dembow, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembow, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Cuando suena el dembow, ella prende otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Se apagó el film y ya no queda más Y tú sigues, prende y llama Se acabó el film y tú me pides más Y la otra mordida en la oscuridad En tus ojos veo que no eres tímida Y cuando suena el dembow hasta abajo, tú le das Tú le das, tú le das Y en el viaje te vas Ella enrola y yo prendo el lón Se le apagó Se quitó todo, dijo que sintió el calor Fue que apriete y está sintiendo la presión Que no le baje que pusieron su canción C-O-L-A Pa' comérmele la C-O-L-A Prendí otro para ver si se me da Y me tiran las malas las de su sociedad Vivirle con ti y medio contigo Está rayada bajo del ombligo Conmigo se arrebata La llevo pa' mi casa y serenata Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción, ya tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Ya, 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 ya Adiós.